Mercedes Ábrego fue una heroína y mártir de la independencia de la Nueva Granada, de lo que hoy es la República de Colombia. Si bien no se tiene certeza si nació en Cúcuta o en San Cayetano, lo que sí se sabe es que murió en Cúcuta, la noche del 21 de octubre de 1813. Era una artesana, dicen que bordaba lindísimo, era una gran admiradora de Bolívar, y hasta hace unos años su gran mérito era haberle regalado al joven coronel, que era en ese momento Simón Bolívar, una casaca azul bordada con lentejuelas e hilos dorados, que había sido hecha por ella misma. Cuando el libertador había entrado triunfal al Valle de Cúcuta, después de derrotar a los ejércitos realistas en la Batalla de Cúcuta, que había ocurrido el 28 de febrero de 1813. Cabe decir que la Batalla de Cúcuta tuvo mayor trascendencia política que militar en la gesta libertadora, porque si bien en Cúcuta terminó la campaña admirable, con esta victoria se pudo abrir la ruta para iniciar la campaña con el fin de libertar a Venezuela, que terminó con la primera toma de Caracas por el ejército libertador, que entonces estaba integrado por venezolanos y granadinos. Bolívar regresó a Venezuela en mayo, dejando al mando a un joven militar llamado Francisco de Paula Santander, quien logró mantener el control sobre el Valle de Cúcuta y sus alrededores durante cinco meses, hasta que en octubre tuvo lugar la Batalla del Llano de Carrillo, en la que el ejército libertador, al mando de Santander, perdió el control del Valle de Cúcuta, con la terrible consecuencia de la muerte y captura de cientos de soldados patriotas. Entre ellos cayó Mercedes Ábrego, también Florentina Salas, Carmen Serrano y otras mujeres que colaboraban con la causa libertadora. Como podemos ver, la realidad es muy distinta. Mercedes Ábrego fue mucho más que una conocida o reconocida costurera que le regaló una preciosa casaca al libertador. Junto con sus amigas, ellas integraban una red de espías e informantes que fueron fundamentales para los éxitos de la campaña libertadora. Es que hay que ver lo importante que son los espías en medio de la guerra. Ese era el papel fundamental, que además era muy peligroso, que jugaban las mujeres. Se dice que debido a la valiosa información de Mercedes, Santander pudo obtener los triunfos militares de San Faustino y el Capacho. Cuando en mayo, que Bolívar se había ido a Venezuela, con 260 efectivos, pero tan solo eran 30 soldados de caballería, que era lo más importante, Santander pudo derrotar a las guerrillas realistas, aunque después perdieran en el Llano de Carrillo. Mercedes fue una de las primeras mujeres patriotas asesinadas por los españoles. Una gran heroína. Una mujer que, como pocas, no se ajustaba a los patrones impuestos a las mujeres de su época. Mercedes Ábrego se llamaba realmente Mercedes Reyes Ábrego. Ese era su nombre real. Han dicho que era noble, pero eso no es cierto. Era una mujer del pueblo. Y para más señas, era hija extramarital de María Inés Reyes Ábrego. Por eso tenía los mismos apellidos de su madre. Nunca se casó. Seguramente sus biógrafos la casaron ficticiamente, para no dar mal ejemplo, a las niñas de bien de épocas anteriores. Así eran las cosas. Fue madre soltera, tuvo tres hijos, José Miguel, José María, Antonio y Pedro María. Y sus apellidos eran Reyes Ábrego. Pero sus biógrafos, mojigatos e hipócritamente castos, al darla por casada invirtieron los apellidos de ella. La ciudad de Cúcuta reconoce su heroísmo, incluyéndola en su himno cuando dice Pero la realidad de su asesinato fue peor aún de lo que se había dicho hasta hace poco. Según uno de sus testigos, que presenciaron la de Goyina, tan horrible que le hicieron después de la derrota patriota en el Llano de Carrillo, lo narra así. El 21 de octubre, en que entró el comandante del ejército libertador a Cúcuta, el alcalde se presentó ante él para decirle que tenía unos presos de la batalla. A lo que el comandante le dijo Pero usted debería ya haberlos pasado a cuchillo a todos. Con eso me quiere decir usted, señor, que está ordenando que sean todos degollados, preguntó el alcalde. Y ante un gesto afirmativo del militar, el alcalde se dirigió a la cárcel dispuesto a degollar a todos los prisioneros. Les fue quitando la ropa a cada uno de ellos mientras a la mujer, a doña Mercedes Reyes, la desnudaron dejándole el ajustador por los hombros. Gracias a este testigo, se conoce la fecha exacta de la muerte de Mercedes Ábrego Reyes, que fue degollada con un cuchillo la noche del 21 de octubre de 1813. Seguramente el regalo de la casaca a Bolívar fue cierto, pero lo valioso de esta mujer no fue eso, sino que participó activamente en la gesta de nuestra independencia. Y esa fue, y no otra, la razón por la que murió de una forma tan cruel y horrible, degollada, con un cuchillo, sin juicio previo, solamente por luchar por los ideales de la libertad, ideales en los que creía firmemente. Dicen que cuando Bolívar supo cómo había muerto, Mercedes le dedicó unas palabras reconociendo la importancia de las valerosas mujeres que contribuyeron a nuestra libertad. Pero a pesar de tantos sacrificios de innumerables mujeres que ofrecieron sus vidas por la causa de la libertad, hubo que esperar siglo y medio más, oiganme esto, para que en 1957 solamente en ese momento las mujeres pudiéramos disfrutar de plenos derechos políticos en Colombia. ¿Como injusto o no? Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la durísima historia de Mercedes Ábrego, una mujer que lo dio todo por nuestra independencia. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final, te dejo dos videos sobre estas maravillosas mujeres heroínas de nuestra independencia, de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!